Hola, ¿qué tal? Soy Pepe Villuela. Quería recordaros que el próximo 9 de junio, a las 8 y media, vamos a estar en el Teatro de Yoseta, en Mallorca, con un recital de poesía divertidísimo, se llama Río de Poesía. Además de poesía, poesía de humor, con la que nos vamos a divertir muchísimo, vamos a tener música a cargo del barítono Luis Santana y del maestro pianista Frances Blanco. No os olvidéis, os esperamos el 9 de junio, a las 8 y media de la tarde, en el Teatro de Yoseta. Un abrazo.